Muy pronto, ¿no? Como que hay anécdotas de que yo me dormía tarareando y entonces mi hermano se quejaba mucho porque compartíamos habitación. Y luego sí que recuerdo un momento como concreto que yo tenía como 12 años y como que decidí que quería estudiar piano. Entonces como que fui a hacer las pruebas de acceso al concert y tal. Y al final por cosas de la vida quedé entrando en trompeta. Y a partir de ahí como que también empecé a tocar la guitarra que ya la llevaba tocando desde hacía tiempo porque mi hermano me enseñó. Y nada, empecé a escribir canciones muy pronto y a desarrollar como más la parte creativa de la música. O sea, más que la faceta de intérprete que a lo mejor en el conservatorio te enseñan. Y fue un poco así. Pues esto me lo voy planteando yo también por el camino porque yo creo que compongo desde un punto muy inconsciente. Pero como que para mí el mar tiene que ver mucho como con la emoción, con lo que está en movimiento. Y esta cosa de los peces rojos pertenece en concreto a una de las canciones del álbum que habla como de una despedida. Entonces yo creo que el color rojo para mí es un poco como la pasión y el deseo, pero también como la... No sé si es la sangre, pero un poco el dolor, la ruptura. Entonces, por ahí va. Quedaron varias fuera y de hecho, como este disco lo grabé en casa y es como la primera vez que... Que bueno, pues que yo estoy como tan metida en el proceso, en tanto que incluso estoy grabando en mi propio cuarto. Fui componiendo mientras grababa otras y al final, claro, estas canciones que iba componiendo en mitad del proceso tenían mucho más que ver con las otras y con el concepto. Entonces, incluso la última que he compuesto fue la última de entrar y como que salió otra que ya estaba producida y todo. Bueno, el orden tuvo que ver un poco con una cuestión de escuchar y no sé, intentar como que fue un viaje de sensaciones como con un sentido que no sé explicar muy bien. Pues increíble, porque lo he dicho, le estoy poniendo por las nubes a Nacho en todas las entrevistas, pero porque se lo merece. Ha sido súper fácil. Como músico es un lujo trabajar con él y además como que he podido delegar mucho, confiar completamente en lo que me fuera a presentar y como persona es un amor. Así que estoy muy contenta y Jaco, pues lo mismo. Mucho cariño puesto en cada máster y un resultado increíble. Bueno, pues todavía no. Hasta el momento no, pero me gustaría mucho. Porque otra cosa no, pero productividad de momento no me falta y creo que sería interesante. Bueno, hace poco, que ha sido mi primer acercamiento, escribí, o sea, compuse una canción a raíz del poema que había escrito la abuela de una amiga, que era un regalo para su abuela, y le puse en música eso. Y fue muy guay. Pues que van a sentir muchas cosas, que yo creo que el fuerte de mi música es la sensibilidad y como esta cosa de que ser vulnerable está bien, ¿no? Y que a veces como que soltar lo que llevamos dentro está bien. Y bueno, pues generalmente la gente se emociona. Pues cuando se puede pido que pongan, esto es muy random, pero camarón de la isla, flamenco, como que nos ponemos así a hacer un poco el tonto y a dar palmas y luego ya pues como que salgo por una amiga que es muy amiga suya desde la infancia. Y nada, fuimos hablando poco a poco, salía súper guay hacer esto y finalmente salió, incluso con todo el tema de la distancia y tal, como que fue posible. Y fue muy bonito. Yo la admiro mucho. Pues me encantaría colaborar con Silvia Pérez Cruz, si tuviera que decir algo a lo loco. Y bueno, con Raúl refri. Es un poco así mi sueño también, como poder grabar algo con Raúl en algún momento de la vida. Bueno, pues es lo justo, ¿no? No me encanta. A veces yo soy como un poco boomer. Tipo, me he hecho TikTok hace muy poco tiempo y tal, pero como que al final entiendo que es una herramienta necesaria y positiva para el trabajo que hago. Entonces, al final sí estoy mucho tiempo para intentar difundir mis canciones. Pues mi nombre es Sara Sístole y me podéis ver sobre todo en Instagram. Bueno, Spotify es donde está toda mi música. TikTok, ahora lo estoy utilizando de vez en cuando, y Twitter y canal de YouTube. Todo. El verde. La sopa. El vino tinto. El pez. Sabarís. El pueblito donde está la casa de mi abuela. Verán de 1992. Tres de Carla Simón. Pues mi Handicam. Una camarita así de mano. Con la que voy grabando cosas. Guillomar Martín, que ha hecho todas las portadas de todos los singles. Y es una ilustradora increíble. Bueno, esto fue hace mil años. Como que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba este chico. Porque fue como un típico videoclip que me iban a grabar como estudiantes de cuarto de audiovisuales. Y hace como cinco años de esto. Pero nada, como que compraron un dron que lo iban a devolver. Y como que mientras rodábamos como que no lo sabían manejar muy bien. Como que un chico para intentar pararlo como que metió la mano y se cortó la mano. Y fue todo como un desastre. Que lo tuvimos que parar. No sé qué más anécdotas en los videoclips. Siempre hay muchas. En el de sueños de vino blanco. Que es como así el que más me gusta. Porque está rodado en peli. Y es súper bonito. Hay una escena donde sale una mujer que es una figurante. Pero bueno, que es la madre de mi amiga Merz. Que como que la conozco desde hace muchos años. La Mari se llama. Y claro, teníamos que hacer una escena como bastante intensa mirándonos. Y tuvimos como muchísimos ataques de risa en los ensayos. Y yo recuerdo que fue como lo más tenso de mi vida. Porque al estar rodado en peli. Como que hay una longitud de carrete y ya está. Entonces me acuerdo que me estaba como mordiendo la lengua. Y de hecho incluso en el plano ya original rodado. Nos reímos al final. Como que no podemos aguantar. ¿Qué sueños he cumplido? Bueno, pues producir con Nacho podría ser uno. Estar sacando mi primer disco con un equipo. Es otro, no poder trabajar con Altafonte. Trabajar con Manu de Ruge la Banda. Con David de Promo ahora. Hacer una colaboración internacional. También ha sido un paso muy bonito. Y no sé. Yo siempre digo como que estar en el camino. Siempre hace que te vengan cosas de vuelta. Sean mayores o menores. Pero bueno, me gustaría tocar en todos los sitios posibles. Y llegar a mucha gente. Y seguirme dedicando a esto. Pues decir que voy a presentar el disco el 14 de enero en el Café Berlín de Madrid con Manda. Y que también voy a estar tocando el 18 de noviembre en Valencia. Y el 26 de noviembre en La Coruña. Además es muy especial porque yo soy de La Coruña y hace mucho que no toco allí. Pues yo soy Sara Sístole. Y le mando un saludo muy grande. Guau, miau y demás.